En una de las entradas del popular mercado viejo en Tuxtlautierres se puede encontrar un negocio con muchos años de tradición en el que las personas pueden comprar productos muy peculiares como hierbas, inciensos, velas y demás artículos místicos. En el negocio pueden encontrar lo que es cuestión de hierbas, manzanilla, cualito, gordolobo, romero, rudas, hierba de sapo, hierba de zorro. Hay variedad de hierbas, después la gente usa para baños, para ramearse, para tomar, té de manzanilla con el localito, jengibre, miel, lo que da para lo de COVID, no se lo consumía. También vendemos lo que es incienso para asahumar. La ciudadanía acude a este negocio y encuentra productos muy específicos. A estos se les pueden dar múltiples usos, entre los que destacan el medicinal y el esotérico. Las hierbas y los inciensos, sí es lo que consume más la gente. Las hierbas hay para los riñones, para el hígado, para la tos, para eso hay las hierbitas. Ahorita la temporada que se vende más lo que es incienso porque ya viene el pueblo de todos los santos. Y también vendemos un poco de veladoras, pero lo que es cuestión de veladoras ya va a ser mucho negocio. Justo este último artículo, el más peculiar de todos, las veladoras, existen mucho tipo de ellas, las cuales son usadas para distintos fines. Hay para el amor, para el dinero, entre otras que son conocidas entre la población. Hay variedad de veladoras, nosotros aquí nada más manejamos de amor, de negocio. Hay veladoras de amagliente, de dinero, yo pongo más que tú, también hay ilusiones. Busca más de magia negra y nosotros no la manejamos, más de negocio. Y porque ha subido mucho, desde el tiempo para acá ha subido mucho lo que es la parafina. En el mercado, Rafael Pascasio Gamboa, mejor conocido como Mercado Viejo, ya se preparan para recibir a las personas en esta temporada próxima de Todos Santos y Día de Muertos. Lo de Todos Santos es los inciensos, los braceros para asamar, los candeleros, la flor de muertos. Nos invitamos a que vengan aquí al mercado Rafael Pascasio Gamboa, nos encontramos en la Cuarta Sur, entre Calle Central y Primera Poniente, a un costado de la Iglesia del Calvario. A partir de las 7 de la mañana a 6 de la tarde están abiertas las puertas del mercado. Para Alerta Chiapas, Erick Sandomín. A partir de las 6 de la tarde están abiertas las puertas del mercado.